... ¿Cómo se busca a una persona que ha desaparecido? ¿Y qué papel juegan las nuevas tecnologías... ...en este tipo de investigaciones? Hoy en Enred salimos de dudas... ...hablando con auténticos expertos en el tema... ...dispuestos a desvelarnos este misterio. Jorge Coronado, creador del protocolo de actuación... ...en la búsqueda de personas desaparecidas a través de las TIC... ...nos cuenta los detalles de este proyecto. El protocolo es un protocolo de actuación... ...que tiene el objetivo de definir... ...qué cosas se tienen que hacer en el momento... ...en el que desaparece una persona... ...y sobre todo un menor a nivel TIC... ...o sea a nivel de las tecnologías de la comunicación... ...y de la información, por ejemplo... ...cuando un menor desaparece... ...una de las cosas que es importante... ...es definir cuáles son las redes sociales... ...y ordenadores y dispositivos que utilizaba... ...el punto clave principal es especificar... ...qué herramientas se pueden utilizar y para qué... ...no sólo es un protocolo de actuación... ...es una especie de guía... ...por ejemplo, te dice qué cosas hacer... ...en un momento concreto... ...qué debemos de mirar, si hay un ordenador... ...qué tenemos que mirar, si hay un móvil... ...qué tenemos que mirar, si hay un Facebook... ...qué tenemos que mirar, si hay un Twitter, un Instagram, etc. Uno de los secretos es actuar con rapidez... ...es decir, aprovechar la inmediatez... ...que hoy en día nos ofrecen las redes sociales. Las familias intenten actuar lo máximo... ...o sea, lo más rápido posible... ...porque cuanto más rápido actúen... ...es más probable de que se pueda encontrar información... ...y que esa información sea útil... ...para luego encontrar a esa persona... ...muchas veces me he encontrado casos... ...en los que hemos hecho un peritaje informático... ...del ordenador que utilizaba el menor... ...o la persona desaparecida... ...y habíamos visto que había buscado hoteles... ...o un tren o avión... ...y sabíamos a dónde iba a ir... ...pero claro, ya había pasado tanto tiempo... ...que evidentemente ya no estaba ahí... ...entonces, el actuar urgentemente... ...es fundamental para llegar a encontrar... ...a estas personas desapareciendo". Desde que Internet irrumpió nuestras vidas... ...la información fluye de manera voraz... ...es tal la cantidad que los propios detectives... ...siguen el rastro a través de las TIC. Hay normalmente dos tipos de desaparición... ...la desaparición voluntaria... ...y la desaparición forzada, ¿no?... ...la desaparición voluntaria... ...normalmente es más fácil localizar al individuo... ...porque ha dejado un rastro... ...de hecho, los detectives privados... ...lo primero que hacemos es... ...un análisis de las TIC... ...y lo que hacemos es analizar... ...todo lo que pueda existir... ...en las redes sociales... ...en las páginas de buscadores... ...los habituales... ...Google, Yahoo, etcétera... ...y aplicamos técnicas especializadas... ...que normalmente no utiliza el público en general... ...porque la información es tan brutal, tan vasta... ...que si no tienes unos filtros... ...con los cuales analizar esa información... ...puede producirte un empacho. ¿Y cuáles son algunas de esas técnicas especializadas... ...que utilizan los detectives y sirven de filtro? ...por ejemplo, cosa muy sencilla... ...no es lo mismo buscar un nombre... ...en minúsculas que en mayúsculas... ...no es lo mismo buscarlo en minúsculas... ...por ejemplo, entrecomillándolo... ...que sin entrecomillar... ...si tú buscas un nombre con entrecomillas... ...probablemente te dé datos procedentes... ...de un boletín oficial del Estado... ...si lo buscas, por ejemplo, poniendo barras... ...poniendo asteriscos, algún otro símbolo... ...te va a buscar a determinados sitios... ...donde está indexado o en esa forma... ...son técnicas muy básicas... ...pero que te ayudan a centrar los tiros, ¿no?... ...utilizar el DNI... ...luego se utilizan los metadatos... ...los metadatos son los datos que lleva cada imagen... ...dentro de, dentro de sí... ...y que pueden, son los que te dan... ...la hora en la que se ha producido, la fecha, el minuto... ...dónde se ha generado, cuál es la URL de la que procede... ...todo eso, puedes analizarlo". Las redes sociales suelen ser una opción habitual... ...a la hora de recurrir... ...para indagar y buscar a alguien... ...que puede haber desaparecido... ...pero también pueden convertirse en un recurso... ...a través del cual hacer un llamamiento a la solidaridad. Las herramientas más habituales son las redes sociales... ...y las más populares, ¿no?... ...desde Facebook, Twitter, Instagram... ...sobre todo las dos primeras... ...son canales, sobre todo para la difusión de alertas... ...y para, en torno a ellas... ...convocar movimientos de solidaridad. Pero, ¿qué nos depara el futuro según Paco Lobatón? Creo que el futuro está ya aquí... ...y que la utilización de las TIC en todos los procesos... ...y protocolos de búsqueda va a ser fundamental... ...no sólo para las búsquedas operativas... ...que se deben producir de manera inmediata... ...y sobre el terreno en el que se ha detectado... ...una ausencia involuntaria, ¿no?... ...de alguna persona... ...sino también para los procesos de investigación... ...el caso, por ejemplo, de Diana Kerr... ...que todos tenemos en la memoria... ...se pudo resolver en gran medida... ...en términos de investigación... ...gracias al estudio de las coordenadas... ...que aportaban, pues, las señales de telefonía, ¿no?... ...entonces, por ahí van los tiros... ...y creo que hay mucho que aprender... ...y con ese aprendizaje... ...trabajar siempre con un gran sentido... ...de la sensibilidad". Las nuevas tecnologías... ...de la mano de las instituciones y de un buen uso... ...se han convertido en un aliado indispensable.